Hay que regular totalmente este tema, yo creo que el tema, aunque el uso de las tecnologías es bueno cuando tienes alguna imposibilidad física de estar, ya sea por una cuestión de una enfermedad o como en este caso cumplir con un compromiso, una representación del Congreso y poder cumplir con la doble dualidad, pero no hacer un abuso del uso de la virtualidad porque nosotros fuimos elegidos con una responsabilidad, tiene que ser nuestra primera responsabilidad el atender el Congreso, el legislativo del Congreso, creo que el tema de la pandemia ya nos permite estar en presencial sin ningún problema, entonces sí, creo que ya es un momento de volver a revisar este acuerdo del uso de las sesiones virtuales y presenciales o mixtas y que sea solamente cuando existe una verdadera necesidad, como lo dice el reglamento por causas inherentes a la función del legislador.